Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador junto con el Secretario de Turismo quieren que México sea potencia turística. ¡Me canso, ganso! Mexicanos, sean bienvenidos a... Campechaneando. Señores, todos han estado viendo cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho las cosas de tal manera que lo que se pensaba imposible ahora sea posible. Yo no sé si ustedes sepan, pero el mayor generador de empleos en el país es el turismo. No hay absolutamente nada que genere tanto capital y nuevos ingresos como el turismo, señores. Y es allí donde tienes que tener al mejor en esta área. Miguel Torruco Marqués lleva más de 40 años en ello. Andrés Manuel confía, confía tanto en él que quiero demostrarles a todos ustedes que sí podemos llegar a ser potencia. Muchos dicen, no se puede, México ya no... No, tenemos y mucho. Vamos a ver primeramente el proyecto más grande, el Tren Maya. El principal proyecto turístico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador será el Tren Maya. El Tren Maya es el proyecto de alto impacto de mayor relevancia turística. Su paso por los estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán enmarcará el cinturón de integración y de desarrollo regional más importante en la historia y la más grande inversión en los últimos años. Su ruta se ubica en los más importantes corredores del país, como es Cancún-Tulum, en el que se articulan a través de estaciones y paradores importantes destinos. Así, el recorrido del Tren Maya integrará a través de circuitos a más de 190 recursos turísticos, entre ellos playas, zonas arqueológicas, museos, pueblos mágicos y ciudades patrimonio mundial de la humanidad. Y se ofertarán de diferentes nichos de mercado y con ello provocarán mayor derrama económica en beneficio de la población local. Es importante señalar que las acciones de la Secretaría de Turismo responderán a los tiempos de ejecución y etapas del propio tren. Ejemplo de ello es, posterior al lanzamiento del proyecto, lo dimos a conocer también en la importante Feria Internacional de Turismo en Fitur, en Madrid, España, celebrada recientemente en enero pasado, en la que ante inversionistas, medios de comunicación y turoperadores de todo el mundo, de más de 170 naciones que asistieron, se dedicó un espacio especial para no solamente la difusión del tren turístico, sino también, aparte del Tren Maya, pusimos varios señalamientos en tercera dimensión para poder ver las bellezas también que oferta el Chepe en Chihuahua o el Tequila en el estado de Jalisco. Primeramente, señores, el Tren Maya. No existe ningún otro proyecto tan grande como este, no ha existido, en el que por donde pasa, que les voy a decir una cosa, Chiapas, Campeche, son estados con pobreza. La pobreza genera que cualquier persona que te dé 500 pesos y una despensa, pues te dediques a votar por ellos. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador esté poniendo la confianza en Miguel Torruco Marqués y hablen del Tren Maya es para darle a toda esta zona riqueza, nuevos empleos. Y hay quienes dirán, oye, Capi, ¿qué onda con el centro y norte del país? Papá, ese dinero que entra se reparte en todo el país. La gente de Campeche que no tenía dinero para ir al norte, lo podrá hacer. Y todo lo que viene, les voy a decir algo de gran importancia. Nosotros hablamos de los chinos. Ahorita voy a hablar más del tema, pero precisamente aquí vemos a, recibió en su casa, señores, al embajador de China, Kyu Shioki y la señora Liu Ming. Con ellos trabajará para atraer el turismo chino. Imagínense, allí hay gente de gran poder adquisitivo, 22 millones apasionados por las culturas prehispánicas, selva y ciudades coloniales. Pero no solo eso, déjenme decirles que se conocen, imagínense, desde el 83, primer contacto como director del curso mundial de turismo. En el 85, organizaron el encuentro académico en la Ciudad de México. En el 86, este secretario dicta conferencia en Pekín. 2004, asistió nuevamente para la firma de convenio en visas y 2018. Este hombre en el que confía Andrés Manuel, que por cierto es su amigo, tanto así que ocurrió un momento conmovedor en donde después de tantos años se logran hacer este tipo de acuerdos. hoy, señor presidente, quiero recordarle que en 1986 cuando le hablé por teléfono a su casa fue para decirle que lo admiraba. Ya transcurrieron 33 años. Hoy me honro en ser su secretario. Pero también el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de esto. ¿Qué tema? Antes de hablar del trabajo que en estos lugares se da, la seguridad. ¿Cómo podemos atraer turistas con los nuevos proyectos como el Tren Maya e inclusive la zona libre más grande del mundo próximamente si no tenemos seguridad? Un país lleno de inseguridad. Ya se aprobó la Guardia Nacional, ya tendremos al Ejército, a la Marina en trabajos de seguridad pública y el presidente habló de ello. ¿Qué está haciendo Andrés Manuel para que los turistas puedan llegar al país? Y lo otro que también tiene que ver mucho con el buen desempeño de la actividad turística es la seguridad pública. Eso lo estamos trabajando en todo el país. Estamos trabajando de manera coordinada la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública. Nos reunimos todos los días de lunes a viernes desde las seis de la mañana. Yo recibo personalmente el reporte, el informe, el parte de lo que sucede en todo el país y de manera conjunta, coordinada, tomamos decisiones, porque esto es fundamental para que se serene México y que al mismo tiempo haya paz y de esta manera puedan seguir viniendo turistas que los sitios turísticos sean seguros. No puede existir turismo si no existe seguridad. Lamentablemente, desde que empezó el gobierno de Felipe Calderón y lo continúa Enrique Peña Nieto, tenemos una fama de que México no es un lugar para visitar. Esto se tiene que cambiar, por eso es prioridad del presidente acelerar el paso para que dentro de un par de años cuando lleguen los turistas nuevos que se están atrayendo gracias a este proyecto del Tren Maya, pues conozcan la otra cara de la moneda, un México que ya tiene no solo seguridad sino que también está en condiciones óptimas, que no hay pobreza por doquier, que no existe desigualdad. Yo sé que es muy difícil cambiar todo de la noche a la mañana, pero el presidente trabaja todos los días. de mañana, de tarde, de noche, no descansan ni siquiera los domingos, imagínense. Y bueno, al final Andrés Manuel les va a decir lo que les comenté al principio, no hay nada que genere más empleos que el turismo. Amigas, amigos de este importante sector que tiene una dimensión económica pero también social. Este es un sector fundamental para la economía de nuestro país, es el sector que más promueve el crecimiento. Comentaba con el gobernador Carlos Joaquín González que en los datos recientes las entidades con más creación de empleos formales son entidades que se caracterizan por el turismo cuya actividad es lo principal Quintana Roo y Baja California Sur. ya lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador quienes más generan empleo son las entidades que tienen como principal actividad del turismo Miguel Torruco Marquez hace 40 años en el área del turismo Andrés Manuel López Obrador un hombre que quiere la cuarta transformación son amigos son conocidos y este hombre también ha dado grandes resultados estuvo en la Ciudad de México ¿qué podemos esperar? podemos esperar un país que llega a ser potencia turística cada uno de ustedes dirá bueno ¿a mí en qué me ayuda? toda la derrama económica que se ve en general primeramente la recaudación fiscal todos aquellos que vengan de otro país y los que estén trabajando como meseros los que estén trabajando como guías turísticos son empresas que pagan impuestos y con estos impuestos que se recaudan se reparten en las distintas necesidades a nivel nacional para mí esta es una excelente noticia hemos estado un poco atorados con el tema que si la gasolina sube por el costo elevado de los precios internacionales pues bueno ¿sabe para qué sirve este desarrollo? para que tengamos dinero con los proyectos de la refinería seamos autosuficientes nacionalistas no dependamos únicamente de otros países para que nos venda combustible todo lo que está pasando y que muchos tienen dudas vamos a poder ir aclarándolas poco a poco vamos a ver los beneficios a mediano y largo plazo Obrador no tiene una varita mágica para resolver todo y podemos criticar constructivamente pero en ningún momento en ningún momento he dudado de que gracias Andrés Manuel López Obrador a México le va a ir muy bien dale me gusta este video para que más gente lo vea yo soy campechaneando y te invito a ver mis otros videos y te invito